¿Qué tal amigos del YouTube? ¿Qué tal amigos del Face? Bienvenidos a un video más donde vamos a enseñarles a hacer un arreglo para que festejen Vamos a hacer esta columna festejando el 2020 Bienvenidos a Globo Chasti, comenzamos Vamos a necesitar una base pesada con un tubo de medio metro Van a necesitar alambre galvanizado calibre 10 Se puede moldear pero a la vez está duro Vamos a colocar un clúster, no importa el calibre Yo voy a usar rosa porque va a ser una botella rosa Vamos a hacerlo medio orgánico Vamos a empezarle a dar volumen en esta parte Para eso van a amarrarle aquí una liga De este lado otra La otra punta Y lo van a meter Así vamos a meterle varios aquí Vamos a usar la copa de champagne La vamos a colocar aquí Para eso van a ponerle una liga Y la vamos a sujetar a la base Aquí viene el truco con el alambre Pues vamos a pegar la botella de esta parte de atrás Con cinta Vamos a cortar el alambre Para pegarlo aquí Y termine hacia arriba Vamos a medir ¿Dónde va a ir la botella? Aquí la copa por aquí así No la vamos a estar larga Como dos metros veinte Y un tramo más para sujetar la botella Entonces vamos a curviar esta aquí así Vamos a darle la forma Aquí lo complicadito Nada más darle el molde Ahí está Ahí está Vamos a pegar con cinta esta parte de atrás Esto la vamos a cubrir así Para que la botella quede de este lado Ok, ahora aquí tenemos la botella de champagne La voy a poner rosa Todos ponen la dorada Yo voy a poner rosa Para darle otro toque rosa Y poderle meter unos cromos rosados Acá vamos a agrandarle ahorita toda la base Lo vamos a colocar en esto Lo vamos a pegar igual aquí Como ya lo voy pegando Aquí vamos a tratar de darle la curvatura aquí Ahora vamos a inflar globos pequeñitos Blancos y transparentes Y vamos a cubrir ese alambre Como si fuera la burbuja Ok, así ya lo terminamos Le pusimos clústeres de diferentes tamaños En la alambre Vamos a darle volumen a la parte de abajo Para ya ponerle el 2020 Para eso van a inflar diferentes tamaños Y los vamos a ir amarrando Para darle volumen a la parte de abajo Vamos a amarrarle un pequeño tramo de hilo De calibre 70 o 60 de que tengan Y vamos a ir agregando globos De diferentes tamaños Como cuando hacen la guirnalda normal Para un arco O de diferentes tamaños Vamos a darle un poquito de volumen aquí Ahora vamos a necesitar Los números 2020 Se los vamos a colocar en esta parte Bueno ya para finalizar En esta parte de abajo Le agregamos globos del 5 negros Con unos cromos del 7 Usen globos 260 para irlos uniendo Y ya le dan el volumen Acomodan sus números Y listo Ok amigos del Face Hasta aquí el video Espero que les haya gustado Este arreglo Una columna para festejar el 2020 Que ya se nos viene 2020 Ok amigos del YouTube Hasta aquí este video Espero que les haya gustado Denle like Compartan el video Denle me gusta Bueno de antemano De parte de Globo Chasti Quiero agradecerles Que nos hayan seguido Durante este 2019 Que hayan aprendido mucho en los videos Y pues que pasen un feliz año nuevo Y nos vemos en el 2020 Que todos sus deseos Sus metas se cumplan Y pues aquí estamos Mientras Dios nos dé vida Aquí estará Globo Chasti Compartiendo con todos ustedes Soy su amigo Carlos Delgado Nos vemos en el 2020 Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!